¿Tú cuando pasaron el trapo así? ¿Les pasa algo? Bueno, cuéntame. Eddie, no sabes los machos latinos que están trabajando en el carwash de Elisa. Inauguraron el carwash y dejaron el pollito reluciente. Pero lo mejor, la vista. ¡Oh, qué vista! ¡Hermosa vista! No, y una limpiada por acá. Yo creo que el Mercedes necesita una lavada. ¿Puedo ir con ustedes? Por supuesto que sí, es parte de tu terapia. ¡Vámonos! ¡Excelente servicio! ¡Espléndido! ¡Miren el universo que tienen a su alrededor! Más bien, ¿no puede limpiar el carro por dentro? ¡Maya neta! ¡Mírala la otra! Está sucio, mira. Está sucio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Unos brazos, unos pectoral, unos dipses y un porte hoy! ¡Ay, Dios! ¿Cómo no tengo carro? ¡Mira! ¿Y no podemos pasar por ahí? No, no, es que no es lo mismo. Pues no es lo mismo. Porque si pagas, tienes el servicio completo de trapeado del parabrisas. ¡Y acá los tienes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acato el pecho! ¡Ay, que el agua, el jabón! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me voy! Me voy a mi casa porque creo que necesito una ducha. Permiso, chicas. Peppa, ¿qué ha pasado? Se puso... Se alborotó la pepa, pero también... ¡Tristana! ¡Tristana! Ya mucho relajo por aquí, ¿no crees? Señora Felín, ¿no quiere ir a lavar el carro del señor Cocó? Ay, ¿a mí qué me importa? Yo ni manejo ese carro. Que lo lave él cuando regrese. Ojo, ojo, que en el car wash de Lisa hay unos hombres musculosos de ensueño. Los verdaderos bebés. ¿Estás segura que no quiere ir a lavarlo? ¿Ah? Por eso te estoy diciendo, Tristana. No podemos dejar pasar que el carro esté sucio tantos días. Hay que lavarlo. Se manora la pintura. Además, hay que apoyar los emprendimientos peruanos. Voy por las llaves. Señora Feny, ¿no quiere alguna compañía? Si yo le puedo indicar dónde queda. Ya está bien. Alcáza para las dos. ¿De dónde consigo un carro? Tristana, ya sabes que ni una palabra de esto al coquito, ¿ya? Pero eso sí. Tráigame siempre. Este carro tiene que estar impecable. Mantenerlo limpiecito. Reluciente. ¡Viene el calle! Hey, 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 Charlie, Charlie, Charlie. Tengo un trabajito para ti. ¿Cómo es? Aquí hay que matar. Necesito que ensucies todos los carros que veas. Pero sé discreto. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para que tú no preguntes tanto. Yo le he hecho que yo simplemente hazlo. Estoy apoyando el nuevo emprendimiento de mi hija. Nadie puede juzgarme por eso. ¿No? Ana. Bueno, chicos, acá les dejo mi carretita, pues, para que me la dejen bien limpiecita, ¿ya? Listo, nosotros mismos somos. Acá, ay, no, me quiero morir acá. Con cuidado, ¿ah? Con tranquilidad yo acá me quedo. Ustedes, eso. ¿Dónde preocupes? Ustedes tome su tiempo. Échale su... Ay, ay, ay. Dale, con todo. Ahí apunta. Ahí apunta, ahí apunta, ahí apunta. No te preocupes, mira. Cuidado. Haciendo como... Sí, eso, eso. Muy bien, chicos. Que hacen dosos, ¿ah? Ahí con todo, ajá.